Buenas tardes amigos, hoy vamos a estar preparando una yuca con chicharrón, aquí tenemos los chicharrones y una yuca, que los ingredientes que vamos a estar preparando para hacer esto, vamos a necesitar los tomates, un plazo de cebolla y un chile serrano para hacer la salsa, entonces los ingredientes van a ser estos, tenemos aquí repollo, aquí en este plato tenemos orégano, sal y pimienta y un poquito de paprika, eso lo vamos a hacer un poquito más acodorante, entonces aquí quedamos un trastom, le vamos a poner repollo y la zanahoria, le estamos picando esta mano, así chiquitito y le vamos a estar agregando este vinagre, tiene que ser cualquier vinagre, aquí le vamos a poner otro vinagre de avanzado, tenemos media taza de agua, entonces amigos vamos a cortar repollo de esta manera, es algo finito que no esté tan grande, bien amigos, aquí tenemos todo ya cortado, la zanahoria y el repollo, entonces le vamos a estar agregando lo que es el orégano, la sal, pimienta y la paprika que vamos a poner aquí, vinagre, este es un cortido que va a quedar bien delicioso, y le vamos a poner agua, entonces aquí lo vamos a estar dejando por unas dos horas, que se permanece bien, bien amigos, la vamos a estar pelando con un pelador hecho de papas, para que sea más rápido, bien amigos, así nos quedó la yuca, de este tamaño, entonces vamos a estar pelando con aceite, hay aceite al gusto, pero aquí va a quedar bien, aquí lo vamos a estar dejando por 15 minutos, aquí lo vamos a estar dejando por 15 minutos, vamos a estar dejando por 15 minutos, para que todo el olor no se queden, bien amigos como ven esto ya ha pasado unos 20 minutos esto ya esta, aquí le vamos a sacar unas toallitas absorbentes para que se lleve un poquito el aceite, entonces ya le vamos poniendo su verdura arriba y los chicharrones bien amigos que tienen agua y al viento vamos a poner los 2 tomates y el chile hay que se quede los 2 5 minutos, después lo vamos a tapar bien amigos, el tomatito ya estuvo, le vamos a poner los tomates, le vamos a retirar la piel y un diente de ajo, la sal al gusto ya saben, entonces lo vamos a estar moviendo en la secadora bien amigos, así nos quedo la trajecita, tiene un olor bien sabroso y bien picosita bien amigos, así nos quedo nuestra yuca, después de 20 minutos, el tomatito está primero la yuca y ya vamos a agarrar todo lo que tenemos aquí las verduras que se dejaron por 3 horas bien amigos, que maravilla es, y vamos a agarrar nuestro chicharrón y vamos a agarrar nuestro chicharrón ya saben, el chicharrón aquí, chicharrón de cerdo o de puerco y vamos a agarrar nuestro chicharrón aquí, chicharrón de cerdo o de puerco y arriba le vamos a poner un troquí de cilantro para que le den un sabor, ven amigos, aquí nos quedo le quita repollo, zanahoria, cilantro, salsita y... listos amigos, espero que os haya gustado este video y que lo hagan, es muy fácil de hacer y nos vemos con más videos que tengan muchísimas bendiciones cada uno de ustedes y gracias por ver mis videos y nos vemos